Miren amigos, para esto solamente necesitamos una jeringa, una jeringa de plástico. De hecho lo que ocupamos es la aguja, más que toda la jeringa. Aquí tiene una punta, esta con unas pinzas, con un cortaunzo o lo que sea, vamos a retirárselo. Y así es como nos quedaría, ya no tenemos la punta de lo que sería la jeringa. Ahora con esta hay que buscar la parte más gruesa que sería la cabeza. Y la tenemos y ahora solamente nos vamos por el centro del cuerpo de la lombriz. Ahora aquí sacamos la punta y ahora en la punta de la jeringa ponemos la punta de nuestro anzuelo. Tomamos con la misma mano la línea de esta manera y ya solamente habrá que recorrer la lombriz hacia el anzuelo. Quitamos del anzuelo y aquí ya la tenemos ahora sí encarnada. Y si se fijan, se estamos retorciendo por ahí y esto es lo que queremos, que le llame la atención al pez. ¡Ah, es una tilapia enorme! ¡Qué buena está! Dale, 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 que salga, salga, salga. ¡No, mira nada más! ¡Su madre mía! ¡Con el anzuelo y chiquitillo! ¡No, me viene bien enganchada! No, mira. ¡No, me viene bien! ¡No, me viene enganchada!